Hola, soy Aldo. Hace mucho tiempo hice un video de tamaños sorprendentes y muchos de ustedes me han estado pidiendo constantemente que haga una continuación. Bueno, esta es la continuación de ese video, después de tres años. Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Recuerdo cuando antes me peinaba. Estos eran buenos tiempos. ¿Por qué mejor nos vemos algunos tamaños sorprendentes? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan largas son tus venas, arterias y vasos capilares? Digo, porque recorren todo tu cuerpo y se ven bastante largas. ¿Qué pasaría si las juntaras todas ellas y las pusieras una atrás de otra? Bueno, estaría muerto primero porque no puedes vivir sin ellas, pero si pudieras hacerlo, más o menos tendría una longitud de 100.000 kilómetros. Para que tengas una mejor idea, podrías hacer que este nuevo hilo de venas, arterias y vasos capilares den la vuelta a la Tierra un poco más de dos veces. ¿Por qué? Bueno, la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de 40.030 kilómetros, pero en los polos es 40.008 kilómetros. Una relativamente pequeña diferencia imperceptible desde el espacio, pero suficiente razón para no considerarla una esfera perfecta. En su lugar tiene forma de un esferoide oblato. Así se le llama esferoide oblato, aunque de manera general tendemos a llamar a los cuerpos de forma esférica como esferas, aún así no sean esferas perfectas. Pero lo correcto para llamar la Tierra es esferoide oblato, o en todo caso geoide. Ahora, ¿qué tan grande puede ser una naranja? Normalmente tienen ese tamaño. Pero los científicos están estudiando una forma de modificar frutas genéticamente para hacerlas un poco más grandes. Eso sería genial para ayudar a combatir el hambre en el mundo, pero ¿cuánta hambre hay en el mundo? De acuerdo al Food Aid Foundation, una de cada siete personas en el mundo no están bien alimentadas, y un tercio de la comida es desperdiciada. ¿Cuánto es todo esto? Bueno, depende. De acuerdo a algunos cálculos, en el mundo se consumen alrededor de 5 millones de kilos de comida cada minuto. Las 24 horas del día, solo que el día no tiene 24 horas exactamente, tiene 23 horas, 56 minutos y 4.1 segundos en la Tierra. Si hablamos del Sistema Solar, el día más largo lo tiene Venus, que completa una rotación cada 243 días terrestres. Su día dura más que su órbita. Orbita al Sol cada 224.65 días terrestres, por lo que un día en Venus es casi 20 días terrestres más largo que su año. ¿Por qué es esto? Venus está más cerca del Sol, por lo tanto su órbita toma un periodo de tiempo más corto que la rotación sobre su eje. Como vimos en el video, las preguntas y respuestas acerca del Sistema Solar también gira de manera retrógrada, o sea, en dirección opuesta a la que quiera la Tierra. Si estuvieras en Venus, podrías ver al Sol levantarse en el occidente y ponerse en el oriente. Mientras mueres achicharrado, claro, porque las temperaturas allá son extremas. Una muerte horrible, pero calientita. Ahora, ese es el planeta que tiene el día más largo. ¿Cuál es el planeta que tiene el día más corto? Pues Júpiter. Solamente dura 9.9 horas. Ahora, Júpiter es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar, pero no es el planeta más grande del que tenemos conocimiento. Este título le corresponde a HD-100-546b, que tiene casi 7 veces el radio de Júpiter. Pero hay un problema con él, no se está muy seguro si es un planeta o una enana marrón. Ahora, ¿cuál es el límite para que un planeta gigante se convierta en un objeto más masivo, como por ejemplo una enana marrón, o una estrella en todo caso? Esto lo vimos brevemente en un vídeo anterior llamado ¿De qué color son las estrellas? Pero ahora veámoslo con más detalle. Verás, si tienes demasiada masa en un solo objeto en el espacio, su núcleo fundirá los elementos más ligeros en más pesados. Más o menos unas 80 veces la masa de Júpiter y tendrás una verdadera estrella que como sabemos fusiona hidrógeno en helio. Pero más bajo que eso, alrededor de 14 veces la masa de Júpiter se iniciará la fusión de Deuterio. Esta línea, entre un gigante de gas y una enana marrón, determina que un planeta sea más masivo o deje de ser planeta y pase a ser enana marrón. Hay que tener en cuenta que el hecho de que un objeto tenga más masa, no lo hace más grande. Las enanas marrones son, en realidad, más pequeñas que los gigantes de gas más grandes. Si pasan de una determinada masa, los átomos dentro de los planetas gigantes comenzarán a comprimirse tanto, que la adición de más masa realmente reducirá su planeta. Esto ocurre en nuestro sistema solar, por ejemplo, con Júpiter, que tiene tres veces la masa de Saturno, pero es sólo 20% físicamente más grande. Así que masa y tamaño no tienen una proporción directa si hablamos de planetas y estrellas. La estrella más grande que se conoce es UY Scutti, pero no es la más masiva. La más masiva es RMC-136A1, que tiene 315 veces la masa de nuestro Sol. Cuando estas estrellas supermasivas se encuentran en su fase final se convierten en agujeros negros. Ahora, esto de la masa y el tamaño no se cumplen los agujeros negros como se cumplen los anteriores objetos. El radio del horizonte de eventos depende directamente de la masa del agujero negro. Aldo, me pueden decir algunos, pero ¿cómo es posible que un agujero negro tenga masa si es agujero negro? Está vacío, ¿no? No se dejen engañar por el nombre, un agujero negro es cualquier cosa menos espacio vacío. Por el contrario, un agujero negro es una gran cantidad de materia empaquetada en un área muy pequeña. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tan grande puede ser un agujero negro? No lo sabemos todavía. Esperen, no se vayan. Todavía hay cosas interesantes que pueden aprender sobre los agujeros negros. Como por ejemplo, que los diferentes tipos de agujeros negros tienen masas muy diferentes. Los agujeros negros de masa estelar están típicamente en el rango de 10 a 100 masas solares. Mientras que los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias pueden tener millones o miles de millones de masas solares. El agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, Sagitario A, es de 4.1 millones de masas solares. Pero, hasta donde sabemos, cada galaxia en el universo tiene un agujero negro en el centro. Y nuestro agujero supermasivo es, tristemente, un huequito en comparación a otros más grandes. La película Interestelar representó un agujero negro que tenía 100 millones de veces la masa del Sol. Pero es obviamente una película. Es posible en la vida real, pues es mucho más real de lo que se imaginan. Por ejemplo, la galaxia elíptica M87 tiene un agujero negro con poco más de 6.000 millones de masas solares. ¿Y cómo es que los astrónomos saben esto? Pues detectaron un chorro de materia de 43.000 años luz de largo saliendo disparado al centro de la galaxia a velocidades cercanas a la de la luz. Y son agujeros negros así de masivos generan chorros como esos. Pero no se queda en 6.000 millones. Los astrónomos han detectado hace un par de años un agujero negro que tenía alrededor de 12.000 millones de masas solares. Y teniendo en cuenta que debido a la distancia que se encuentra en estas galaxias, las observaciones nos dicen que así es como eran hace miles de millones de años. Por lo que no hay manera de saber cómo se encontrará en este momento. Y es posible que encontremos agujeros negros más masivos en el futuro. Pero ¿qué hay acerca de lo opuesto? ¿Alguna vez se han preguntado qué tan pequeño puede ser un agujero negro? Los astrónomos piensan que agujeros negros primordiales podrían ocupar el universo y ser de tamaño de un planeta, tal vez de un auto o de un perrito tierno. Es posible que niveles disparejos de densidad en los inicios de la formación del universo puedan haber comprimido materia en agujeros negros muy pequeños y que estos agujeros negros todavía estén por ahí paseando. Esperando toparse con algún astronauta incauto. Pero no se ha encontrado prueba de su existencia aún, así que si eres astronauta, tranquilo. Y si estás en tu casa sentado también, no va a entrar un agujero pequeño por tu ventana y te va a matar. Bueno, ¿por qué por tu ventana? No la puerta. Bueno, es un agujero negro, puede tener otras costumbres. Si definimos a un agujero negro como un objeto, entonces son de los objetos más grandes que existen, así como los cuásares de los que ya hablamos anteriormente en otros videos. Algunos pueden decir, no, las galaxias son más grandes. Sí, pero ¿podemos considerar a una galaxia un objeto o un conjunto de objetos? ¿Por qué un objeto es una cosa? ¿Una galaxia es una cosa? ¿Por qué hay galaxias gigantescas que dejarían a nuestra Vía Láctea como un piojito? Esta es la imagen de la galaxia IC 1101, ubicada a casi mil millones de años luz de distancia. Esta es la galaxia más grande que se ha encontrado hasta ahora en el universo observable. ¿Qué tan grande es? Algunas estimaciones sugieren que tiene un diámetro de 6 millones de años luz. ¿Cuánto tiene nuestra galaxia? Solo 100 mil años luz de diámetro. Algunos calculan que esta galaxia alberga alrededor de 100 billones de estrellas. ¿Cuántos planetas con vida? ¿Cuántas civilizaciones? ¿Cuántas especies de animales, de plantas muy diferentes o similares a las nuestras? ¿Cuántas? Solucen su imaginación y sueñen un poco. Pero si consideramos galaxias como objetos, entonces también deberíamos considerar al universo como un objeto. ¿Una cosa? ¿Es un objeto el todo? De ser así, el objeto más grande podría ser el universo observable. Pero en realidad no sabemos qué tan grande es el universo en sí. ¿Y ustedes qué piensan de toda esta locura que acabo de decir? Háganos saber acá abajo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.